Ya, bueno, muy buenos días queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender sobre el factor RH. Mira, el factor RH, este factor RH va a permitir clasificar los grupos sanguíneos en personas que son RH positivo y RH negativo. Así, independientemente del sistema ABO, ¿no? Nosotros antes hemos aprendido sobre el sistema ABO, que es del sistema de clasificación de los grupos en A, en B, en O y en AB. Ese sistema ABO fue propuesto por Lanz-Teyner, un médico que estudió estos grupos sanguíneos. Pero, ¿qué sucede? Así cuando Lanz-Teyner propone el sistema ABO, a partir de ese momento, las transfusiones sanguíneas se hacían tomando en cuenta, se hacían tomando en cuenta ese sistema, ¿no? Si yo soy del grupo A, pues puedo recibir sangre de otras personas que sean de A, o también sangre de personas que sean de O, y así sucesivamente. Y funcionaba muy bien. Pero un día se dieron cuenta de que las personas, que aún recibiendo sangre de su mismo grupo, a veces fallaba la transfusión y la persona moría. Y esto era muy preocupante. La reputación de Lanz-Teyner y la vida de las personas estaba en juego. Así que Lanz-Teyner fue el año de 1903, cuando decide hacer un nuevo estudio de la sangre. Sale a la plaza, al mercado, a diferentes lugares, y a cada persona le pide una muestra de sangre, una gotita de sangre, ¿no? A cada persona una gotita de sangre, que lo recogía en una lámina de vidrio por objetos, y recogió una gran cantidad de muestras de sangre. Cuando él va al laboratorio, se pone a examinar esta sangre, ya no iba a buscar las proteínas A, B, y bueno, cuando no hay eso, sino él buscaba encontrar algo más. Así que al examinar, observa la muestra número 1 y no encuentra nada. Observa la muestra número 2, nada, la 3, la 50, la 100, y casi la mayoría de las muestras que él observó no encontró nada en la membrana de los glóbulos rojos. Pero por ahí, en alguna muestra, encontró algo distinto. Encontró que en la membrana del glóbulo rojo había una proteína que él años antes ya había encontrado. Era una proteína que estaba en la membrana del glóbulo rojo de los monos, porque antes de estudiar en humanos, se estudiaba en animales. Y él ya había visto a los monos, ya había visto que la sangre de una variedad de monos tenía esa proteína. Ese mono se llama macaco resus. Por aquí tengo una imagen. Este es el mono macaco resus, como pueden observarlo. Y en la sangre de este mono, en la membrana de su glóbulo rojo, hay una proteína. Y esa proteína que Landsteiner vio, también estaba presente en la membrana del glóbulo rojo de algunas muestras de sangre que él había encontrado. Entonces, esto le sirvió a Landsteiner para proponer una nueva idea, ¿no? Un nuevo grupo sanguíneo. Dijo, los grupos, la sangre se va a clasificar por grupos sanguíneos que son A, B, A, B, O. Pero además vamos a hablar de un factor, que es una proteína. A este factor le va a llamar RH. Le ponen el nombre RH en honor al mono, porque ya lo había visto antes, ¿no? Y este mono se llama macaco resus. Y el nombre resus empieza con RH. Por eso es que el grupo sanguíneo del que estamos hablando es el factor de RH. Y así propone que van a haber dos grupos o dos factores RH. El factor RH positivo y el RH negativo. ¿Qué significa esto? Si una persona es RH positivo, significa que tiene la proteína de nuestro amigo el mono macaco resus. Y si una persona es RH negativo, pues no tiene esa proteína. Así de sencillo. La gran mayoría de la población humana mundial, la gran mayoría son RH positivo. La gran mayoría tienen la proteína, tenemos la proteína del mono macaco resus. Lo que hoy en día también se considera como una prueba de la evolución o de la similitud genética en cuanto a varias especies. Y son muy pocas las personas que son RH negativo. Muy pocas las personas que no tienen la proteína del mono macaco resus. Ahora, ¿cómo lo vamos a traducir esto en herencia? Bueno, los RH positivos, los que sí tienen la proteína del mono, son personas que tienen genes dominantes. Y los genes dominantes pueden ser homocigotos o heterocigotos. En este caso pueden ser, se van a representar con la letra D de mayúscula. Entonces pueden ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto de mayúscula de mayúscula. En cambio, los RH negativos siempre van a ser homocigotos recesivos con dos letras D de minúscula. Y hasta ahí, pues está bien, ¿no? Ya sabemos cómo hacer la transfusión sanguínea. Sabemos que un RH positivo puede recibir sangre de otros positivos. Y ya que la gran mayoría de la población son positivos, en la mayor parte de los casos no existe problema. Solamente está el problema cuando una persona es RH negativo. ¿Por qué? Porque en primer lugar los RH negativos son pocos a nivel de la población humana mundial. Son pocos RH negativos. Y encima esos pocos RH solo pueden recibir sangre de esos otros pocos RH negativos. Para ellos existen mayores problemas cuando se trata de una transfusión sanguínea. Pero este factor RH no solamente está relacionado con una transfusión, sino también está relacionado con el amor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una persona, supongamos un caso, ¿no? Una mujer que es RH negativa, o sea, tiene los genes homocigoto recesivo, se casa con un hombre que es RH positivo, supongamos que sea homocigoto dominante. Díganme ustedes, ¿cómo saldrían los hijos de esta pareja? Si ella, a ver, si ella es RH negativa, vamos a poner acá, mujer RH negativa. RH negativa y se casa con un varón que es RH positivo. ¿De acuerdo? Ahí está el caso que estamos mencionando. Es una mujer que es RH negativa y se casa con un varón que es RH positivo. ¿Cómo saldrían los hijos? Para poder hacer este cuadro, este cruce, podemos usar nuevamente el famoso tablero de PUNED, que ya lo conocemos. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerle con negrita en letras de anis. La mujer es RH negativa, a ver, entonces le vamos a poner RH negativo, es homocigoto recesivo, dos letras minúsculas, D y D. Y usamos la letra D porque a la proteína del RH se le conoce como antígeno D. Ya por eso usamos la letra D. Y vamos a suponer que el varón es RH positivo homocigoto dominante, que le vamos a poner D mayúscula y D mayúscula. Se casan y tienen hijos. ¿Qué probabilidad tienen D? ¿Qué grupo sanguíneo, qué factor tendrían sus hijos? D mayúscula con D minúscula, un heterocigoto que sería positivo. D mayúscula con D minúscula, otro heterocigoto positivo. D mayúscula, D minúscula, heterocigoto positivo. D mayúscula, D minúscula, heterocigoto positivo. Por lo tanto, en este caso del problema que hemos planteado, los hijos serían 100% RH positivo. Todos los hijos en un 100% serían RH positivo. Y ustedes dirían, normal, no hay problema. Pero el problema existe en el caso de que una mujer que es RH negativo, ella va a llevar en su vientre a un bebé que es RH positivo. ¿Y cuál es el riesgo que existe? El riesgo que existe es el siguiente. Vamos a ver si lo puedo mover esto. Un ratito. Aquí está. Este es el riesgo. El riesgo que existe es que la madre, ella tiene en sus, ella es RH negativo. Pero cuando crece el bebito en su vientre, ese bebito es positivo. Y conforme va creciendo, la madre, la sangre de la madre, entra en contacto con la sangre del bebito porque se alimenta a través de la placenta. Y al entrar en contacto con la sangre del bebé, la madre se va a encontrar con las proteínas del mono, ¿no? El positivo. Y entonces ahí va a haber un rechazo. La madre va a empezar a rechazar al bebé. Generalmente en el primer embarazo, la madre, aunque lo rechaza al bebé, va a tener un embarazo bastante complicado. Finalmente logran hacer el bebé. Y de repente la madre puede pensar que como era primeriza, tuvo sus problemas. Pero si esta mujer, que es RH negativa, vuelve a embarazarse, tiene un segundo embarazo con este hombre que es positivo, el bebé lógicamente va a ser positivo. Y en un segundo embarazo, la madre pues va a generar un mayor rechazo. Va a generar una gran cantidad de anticuerpos, ¿no? Contra la proteína RH. Y al generar los anticuerpos va a empezar a destruir la sangre del bebé. Miren acá, vemos como la sangre del bebito va a ser destruida por los anticuerpos producidos por la madre. Y al ser destruida...